Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le informamos en su oportunidad, en una carta abierta, 30 personalidades de la academia, escritores, poetas y líderes sociales, hacen un llamado a los partidos de oposición para crear un bloque ciudadano a fin de ganar espacios en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021 y evitar lo que han calificado como la concentración del poder en el presidente López Obrador y bueno, pues esta carta ha llamado mucho, mucho la atención y ahora de viva voz y le aprecio mucho su confianza en nuestro espacio, uno de los firmantes, Javier Sicilia, periodista, activista, escritor y poeta. Gracias, de verdad, como siempre te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. ¿Cuál es el espíritu, mi querido Javier, que animó al grupo a expresarse de esta manera? Buen día, buen día, Ricardo, buen día, el auditorio. Pues mira, Ricardo, somos, venimos de diferentes tradiciones, nos conocemos, pues, durante el ámbito intelectual y artístico, muchos de nosotros, y a pesar de nuestras diferencias, creemos que verdaderamente la forma en que el presidente está actuando, la concentración tremenda de poder, estamos casi regresando al viejo PRI, a la presidencia, esa llamada presidencia imperial, donde no hay contrapesos, donde el presidente hace lo que se le pega la gana, atropella lo que quiere, insulta, no hay nadie que lo equilibre de su gabinete, y ha destruido muchas cosas, yo hablo desde mi condición de víctima, y de lo que hemos hecho por las víctimas, y todos los descolones y los malgrados que hemos tenido, y ahí están los muertos y los desaparecidos. Entonces, pues, decidimos hacer este llamado y poner, pues, a lo único que puede equilibrar, ahorita políticamente, porque, pues, realmente la sociedad civil, las organizaciones de sociedades civiles, las ha desintegrado, las ha golpeado muchísimo, pues, que son los partidos, ¿no?, con sus riesgos, pues, yo en ese sentido tengo mis particularidades, ¿no?, yo creo que los partidos, y deben de ser desde las regiones, deben de abandonar ya sus viejas prácticas, y ponerse como base para subir ciudadanos, candidatos independientes, para que ejercen la vida política, ¿no?, porque, pues, la corrupción de los partidos, pues, la conocemos, ¿no?, tanto de PRI, PAN, PRD, como de Morena, ¿no?, ha sido un desastre, ¿no?, tenemos ahora a Morena porque, pues, todos los demás han decepcionado al país, ¿no?, y ahora, pues, nos está decepcionando, también nos faltaba nada más la figura de Andrés Manuel, pues, para que la excepción fuera absoluta, ¿no?, pues, habrá que hacer cambios fundamentales en la vida política del país, y equilibrios fundamentales, y propuestas que no vengan del viejo vicio de las partidocracias, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero en esta carta creo que, además de el qué, también priva de manera importante el cómo, es decir, hay una aportación ahí literaria para la discusión. ¿Por qué han dicho que vivimos una deriva autoritaria? Algo que, en principio, dos términos que parecieran, en principio, contradictorios, es deriva y autoritaria. Sí, sí, suena extraño, ¿no? Pero, bueno, sí hace, digo, es innegable que el presidente sea autoritario, ojo, hay que oírlo cada mañanera, pero como a falta de un proyecto político serio, ha sido presidente de ocurrencias que no ha articulado, se volvieron ocurrencias porque no las articuló políticamente, pues se ha llevado al país a la deriva, ¿no? Y ahí está, pues, el mal manejo de la, de la, del COVID. La pandemia. El mal manejo de la pandemia, sí. El mal manejo, bueno, de las víctimas, ahí está, ¿no? Sí, el año pasado superó con creces los desaparecidos, ¿no? Ahorita se, ahorita se, presumen que no, no han sido desaparecidos, pero porque ha sido el confinamiento, pero cuánto han crecido los, los, este, los crímenes, los asesinatos, la violencia a las mujeres. Entonces, todo esto muestra que el país va a la deriva, la economía, ¿no? No hay un plan verdaderamente económico, serio. Estamos volviendo a, a, a modelos muy viejos, este, como las refinerías, como el carbón, el arrasamiento en el sentido más neoliberal de, 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 de la palabra de, de, del sureste mexicano, con el tren maya, el atropello de los pueblos indígenas. Bueno, pues, hay que ver el caos que es el país para saber que este autoritarismo nos está llevando a la deriva, nos lleva, lleva al país a la deriva. Y también han dicho que va... Yo creo que ha sido más fuerte, ¿vale? Ah, perdón, pensé que hayas terminado, perdón, sigue. No, 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 ya, está bien, está bien, no, no, iba, no vas a puntualizar algo, ya. No, y, no, te me ayudó a preguntar que también afirman que van por la defensa de la democracia. ¿Por qué el llamado se dirige a los partidos políticos y no a los ciudadanos? Mira, yo creo que pueden darse los únicos, como decía hace ratito, que pueden dar una base electoral, hemos tenido el caso emblemático de un gran ciudadano que fue un gran luchador y un gran presidente municipal, no llegó a la gubernatura, pero fue Salvador Nava, ¿no? Sí, el doctor Nava, sí. El doctor Nava, sí. Sí. No, no, tenía todo el apoyo popular. Como no tenía un partido como el Frente Cívico, no fue partido, no se articuló como partido, este, fue a la... Tuvieron que dar la base a los partidos, ¿no? Sí. Es en ese sentido que digo, los partidos no son ninguna garantía de nada, ya los conocemos, y los partidos deben de abrirse a la ciudadanía y dar, y por eso hablo de las regiones, desde las regiones, elevar a la mejor gente ciudadana a los puestos de gobierno, ¿no? Como sucedió el caso del doctor Nava, y creo que sucedió, y sucede, y creo que lo está haciendo bastante bien con su punto, con Javier Nava, ¿no?, en San Luis Potosí otra vez. ¿Algo más, mi querido Javier, que quieras puntualizar sobre este llamado? ¿Van a continuar ustedes? ¿Van a persistir en el esfuerzo? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? No lo sé, no lo sé, Ricardo, porque te digo, no... Simplemente nos concienzamos a través de lo que he escrito por ahí, uno de los... algunos de ellos escribieron ese texto, y nos llamaron, ¿no?, para afirmarlo, es un llamado, yo creo que hay que hacerle caso, no hay de intención de... No somos un grupo compacto, ¿no?, lo haremos de muchas tradiciones, y bueno, pues sí se acercan las elecciones, y yo sí llamaría a la ciudadanía, y lamento mucho la actitud de Andrés Manuel, ¿no?, presidente, lamento mucho, no solo su carta, sino la forma en que ha tratado a las víctimas, la forma en que ha tratado a las mujeres, la forma en que está tratando la vida ciudadana, y las organizaciones ciudadanas con un profundo desprecio, ¿no?, ojalá cambiar esto, y si no, bueno, de todas formas, los partidos, un llamado a los partidos, a que abran sus plataformas, y no hagan lo que siempre han hecho, ¿no?, este, busca el poder, por el poder y por intereses, y abran el espacio a ciudadanos verdaderamente, moralmente correctos, y gente que realmente está dispuesta, nuevas sangres, nuevas ideas, a servir a un país que está en una crisis grave, ¿no? Ya. Javier Sicilia, periodista, activista, escritor, poeta, y, amadísimo amigo, te mando mi abrazo fraterno de siempre, gracias por tu confianza en este espacio, que se queda, ya lo sabes, abierto siempre. Gracias, Ricardo, te mando un gran abrazo, sabes cuando se te quiere y se te admira, un gran abrazo, gracias, Ricardo. Hasta pronto, abrazo y beso, gracias, gracias, Javier Sicilia. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.